Si lograbas saltar como algunas personas caías acá, tenían alambres de púa, minas, cualquier cantidad de trampas para que las personas que se encontraban en la zona RDA, en la zona comunista soviética, no pudiesen jugarse al área occidental. Se ve un poco cómo era ese punto de control y cómo lo pueden ver allí soldados, tanques de lado y lado. Era como punto fronterizo entre el lado de la administración comunista soviética y el lado occidental americano. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es César Perdomo y el día de hoy estoy extremadamente emocionado porque nos encontramos en la ciudad alemana de Berlín, una de las ciudades con más historia de Europa, historia marcada por la Segunda Guerra Mundial y que el día de hoy vamos a estar visitando todos los sitios de interés que hoy día se pueden recorrer en esta hermosa ciudad. Y como de costumbre les voy a estar dando mi punto de vista de qué lugares vale la pena visitar y no acá en Berlín. Así que, sin más, acompañen. Una de las curiosidades de acá de Berlín es que fíjense los semáforos tienen un muñequito con forma de sombrero y es que hasta hace varios años estos pasos de peatones con esos muñequitos eran típicos de la República Democrática Alemana. El día de hoy se toma como semáforo típico de la ciudad y ya no sirve para saber por qué parte exactamente de las antiguas dos mitades de Berlín te estás moviendo. ¿Sabías que esta ciudad alemana estuvo dividida en dos partes durante más de 20 años? La curiosidad del metro de acá de Alemania es que no se validan los tiques en torniquetes como en la gran mayoría sino que existen estas maquinitas así una vez llegas o bajas las escaleras y las validas allí. Y es que como primera parada de nuestro día de hoy vamos a estar visitando uno de los pocos monumentos que no fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y así es, es un sitio que data de 1791. Ustedes imagínense la historia que tiene este lugar que vamos a visitar el día de hoy y ustedes me van a estar acompañando. Y hemos llegado. Primera parada del día. Miren lo lleno que está allá y es bastante temprano. Miren qué increíble. Es un poco parecido al Arco del Triunfo. Chequeen los alrededores como están tan bien conservados. Wow, miren la gente haciendo ejercicio, todo tranquilo, fotos. Y es que ustedes que dirán qué tiene de especial este sitio que estamos visitando. Y es que esta antigua puerta de entrada a la ciudad. La puerta de Brandenburgo fue construida entre 1788 y 1791. Asimismo ha sido testigo de muchos eventos importantes, incluyendo la entrada de Napoleón a la ciudad en 1806 y la caída del Muro de Berlín en 1989. Durante la Guerra Fría, esta puerta se encontraba en la zona de ocupación soviética y está ubicada justo en la frontera con la zona de ocupación de los aliados. La puerta se convirtió en un símbolo de división de Berlín. Como lo ven, en la parte superior de la puerta hay una cuadriga que representa la victoria. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta cuadriga fue retirada para protegerla de los bombardeos y fue recuperada justo después de la guerra. Mira, estamos pasando justo por abajo. Yendo a nuestro siguiente destino, nos encontramos justo acá, muy cerca de la puerta de Brandenburgo a la Embajada de Rusia. Justo enfrente, personas que se acercan a rezar, a dejar ofrendas por la guerra que se está librando en Ucrania. Y ahora estamos por la avenida Under the Lion, en la parte trasera o central de lo que sería la puerta de Brandenburgo, en la cual se encuentran muchos monumentos durante toda esta avenida que pueden recorrer. De ambos lados, todos los edificios que ven acá fueron totalmente reconstruidos o construidos, ya que esta ciudad, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó completamente destruida. El proyecto urbanístico de esta ciudad de construcciones y demás tiene fecha de finalización en el año 2050. Ustedes imagínense todo el tiempo desde la Segunda Guerra Mundial en el cual han ido levantando esta hermosa ciudad para que sea lo que hoy en día es. Y fíjense las curiosidades que les comentaba, de acá de Berlín, lo del semáforo, tienen hasta una tienda. Fíjense, ya entras a la tienda y tienen una exposición acá de todos los tipos de semáforos del mundo. Miren este, miren este. Este primero que encontramos acá sería el de Holanda, este de Nueva York. Este de Japón. Este de Mongolia. Este de Dinamarca. Y miren este de Mongolia. De por allá venimos toda esta avenida en Largo. Fíjense, llegas. Está acá la Universidad Humboldt de acá de Berlín. Y luego, miren, ya tienen puestos navideños. Esta es la ópera estatal alemana que tienen acá. Y justo a la derecha tienes el edificio de la Nueva Guardia Alemana. El cual data de mil ochocientos dieciocho y es para conmemorar la derrota de las tropas de Napoleón. ¿Les suena a ustedes Napoleón? ¿Quién será ese señor, no? Pues muchísima historia de acá. Y justo en su interior esto es para conmemorar a los caídos durante la guerra. Perseguidos por razones políticas, religiosas, que tuvieron que morir a la mano de estos terribles sucesos. Esta escultura se llama Madre con su hijo muerto. La cual representa una madre que sostiene a su hijo muerto en brazos. Colwitz, una destacada artista alemana del siglo XX, perdió a su propio hijo en la Primera Guerra Mundial y la escultura fue creada en su memoria. Y fíjense lo que les decía de esta avenida. Lo bonito que se ve, lo amplio, el sonido de las campanas. Por eso no me cabe duda que es uno de los lugares favoritos por los turistas para recorrer, caminar, hacerse fotos, porque la verdad tiene de todo. Justo caminando por toda esta avenida recta, justamente a la izquierda, la Catedral de Berlín, que data del siglo XIX. Es impactante a la vista. Fíjense cómo las personas vienen, se acercan, están tranquilitas. Aquí por lo verde que es. Y guau. En serio. Tiene una parte, por lo visto, en obras, pero... Uff. Señores, miren esta locura. Guau. Está increíble. Y esto que tienen acá es el Altes Museo. Es un museo neoclásico en el cual se exponen objetos griegos y romanos. Este emblemático museo cuenta con 18 columnas y una cúpula. Entonces, también puede ser una opción para ustedes en tal caso de que quieran entrar a conocerlo. Para los que quedaron picados con las tomas de lejos, fíjense, acá tienen más a detalle y mucho más de cerca toda esta joya de la capital alemana. Miren qué locura. Está brutalísima. Y nosotros, por la parte trasera de lo que sería la catedral, vamos a seguir recorriendo para que nos dé tiempo de visitar todo lo que queremos. Y nos encontramos con este puentecito acá en la ciudad de Berlín. Y hay una curiosidad que probablemente ustedes no sabían. Y es que Berlín cuenta con más puentes que la mismísima Ánsterland. Y ustedes dirán, imposible. Si los han visitado y han visto mi video de Ánsterland, sabrán exactamente cuántos puentes tiene. Obviamente, Berlín cuenta con más de 1.700 puentes a todo lo largo y ancho de la ciudad. ¿Estabas tú al tanto de ese dato? ¿Lo sabías? ¿No lo sabías de ser así? Déjamelo saber en los comentarios. Mientras, nosotros vamos a seguir disfrutando de esta hermosa vista de la capital alemana. y hemos llegado a nuestra siguiente parada, la cual es un lugar con mucha historia de acá, de la capital alemana, de Berlín, porque no sé si ustedes se estarán dando cuenta de esto que está acá. Está este muro, en lo cual divide una parte de la ciudad de otra parte de la ciudad. Es que, ¿imaginan ustedes estar en una ciudad en la cual colocan un muro para dividir la parte occidental de la parte oriental? ¿Se imaginan que un día se despiertan, quieren visitar a su abuela, hermana, madre, que está en la otra parte de la ciudad y se encuentran con la noticia de que tienen un muro a lo largo y ancho de la ciudad, el cual está fuertemente vigilado y no te permiten cruzar si no tienes ningún tipo de permiso o documentación? Pues eso sucedió acá, en Alemania, en la capital de Berlín en la cual los comunistas soviéticos en 1961 colocaron este muro en tan solo una noche para dividir lo que era la zona occidental de la zona oriental de la ciudad. Quiere decir que Berlín estaba picada en dos partes. Y a día de hoy fíjense cómo está fuertemente visitada por turistas y en la cual divide literalmente la ciudad porque acá se encuentra el río luego la otra zona de la ciudad y acá fíjense está esta parte o sea para que se hagan una idea todo esto fuertemente patrullado a lo largo de todo el muro y es que fíjense que esto tiene más de aproximadamente tres metros como les decía tú en ese momento imagínense todo esto fuertemente patrullado si lograbas saltar como algunas personas caías acá tenían alambres de púa minas cualquier cantidad de trampas para que las personas que se encontraban en la zona RDA la zona comunista soviética no pudiesen jugarse al área occidental tomen en cuenta la causa que motivaba a estas personas de querer irse de un lado a otro ya puede ser mejor calidad de vida mejor calidad económica tomen en cuenta que estaban en el área comunista su economía no avanzaba tan rápido estaba estancada como el área capitalista se los decimos por experiencia cuando está estancada no tienes oportunidades progreso y demás buscas nuevas vías y ese tipo de personas eran lo que quería pasar de una parte de la ciudad a otra parte de la ciudad en la cual pudiesen encontrar más oportunidades tanto para sus familiares como para ellos mismos y es increíble cuántas historias sufrimiento se escondían detrás de cada parte de este muro la ciudad de la ciudad de la ciudad y nosotros vamos a venir a la estación central para acoger a nuestro siguiente destino y miren cómo es esta estación central de acá de berlín una locura está espectacular probablemente de las más arrechas y bonitas que haya estado yo en mi vida y ya está prácticamente escondiéndose el sol y ya nos pone son las sobre las 3 y 40 algo así es una locura ya se va haciendo de noche hace un frío brutal nosotros vamos camino a un monumento al holocausto que fue construido en honor a todos los judíos asesinados por el régimen nazi y esto es toda esta zona de acá y miren como literal se alzan los bloques de hormigón cada uno va teniendo distinto tamaño lo ven allí van niveladas y van subiendo y se van alzando toda esta zona también tienen acá muy cerquita tienen acá el edificio del rainstack con esa man significa cúpula en la cual miren como las personas pueden subir sin ningún tipo de problema y la entrada acá es totalmente gratuita sin embargo tienen que si tienen tiempo acá en berlín tienen que acercarse justo a la izquierda a oficinas auxiliares que tienen para retirar su cupo o apartar su entrada para el día o para siguientes días generalmente les recomiendo que lo hagan con días posteriores porque nosotros acabamos de descubrir lo venimos y nos dicen que está todo lleno el día de hoy entonces para que lo tengan en cuenta puede ser una bonita experiencia subir a esa cúpula de este edificio neo renacentista y disfrutar las increíbles vistas que nos ofrecen en lo bonito que es un espectáculo toda esta zona como ya está alumbrada y está la gente ahí haciéndose fotos nosotros vamos a ir al centro de la ciudad ahora a la primera varada de esa zona que sería alexander platz y hemos llegado mira cuatro y treinta de la tarde lo que les decía ya es de noche acá en berlín es arrecho pero la verdad es que está tan de noche y que yo estoy aquí mira esta es la torre de televisión de acá de alexander platz por el centro de la ciudad una torre de 368 metros de altura una barbaridad hemos estado leyendo en los blogs que se puede subir esta cola son para personas que tienen ya reservación y dicen que lo pueden comprar a través de internet te facilitan un código corre lo escaneas y te lleva al sitio directamente esto es para ir al mirador de la torre en el último piso estoy totalmente sorprendido porque miren la hora que es las 5 y 14 de la noche de la tarde y mira está totalmente oscuro nosotros vamos a seguir el recorrido hacia el siguiente punto mira la hora bueno y como ven aquí en alexander platz justo de la otra cara de la torre de televisión está esto encendido con los mercaditos navideños lleno totalmente lleno mira y al igual que en amsterdam la cerveza en vasitos de hielo como lo tienen si a ustedes les gusta y vienen en época navideña cuando sea seguramente esta plaza sea una gran alternativa para conocer debido a su nivel de afluencia de público así que sin duda alguna se la recomiendo y aparte tienen muchas cosas que ver a los alrededores hemos llegado justo a otra de los sitios que visitar acá en berlín miren el planeta arriba rodeando y tienes las horas de todo el mundo y aparte como ven tienen espectáculo en vivo aquí a ver seleccionen ustedes al país que nos vamos a ir en el 2023 allí allí déjenmelo saber en la cajita de comentarios fíjense chicos actualmente está recreado como era antiguamente este checkpoint charlie fíjense allí se ve un poco como era ese punto de control y como lo pueden ver allí soldados tanques de lado y lado como punto fronterizo entre el lado de la administración comunista soviética y el lado occidental americano y fíjense lo que pone justo en frente del checkpoint charlie que dice estás dejando el lado americano estás dejando el sector americano y fíjense lo que dice acá que está entrando al sector americano que se lleva armas y que obedece las reglas de tráfico o sea justo nosotros imagínense que venimos de acá y justo cuando estábamos pasando en esta zona salíamos del lado comunista para entrar al lado americano y esto era durante todos los años que duró el muro y durante todos los años que duró alemania se podría decir dividida entre comunismo y las potencias occidentales se veía esta gran migración de personas de un lado al otro es alucinante ponerse a pensar lo que vivían la desesperación que tenían muchísimas personas al intentar en cruzar este lado del checkpoint charlie de pasar del lado comunista al americano y no morir en el intento miren y el 9 de noviembre de 1989 miren como estaba esto que queden aquí el checkpoint charlie y como estaba la gente son distintas fotos miren lo que tenemos por aquí a la derecha que será como el globo en el que nos subimos a parís y si no has visto eso te recomiendo que vayas a ver mi vídeo de qué hacer en un día en parís y la topografía del terror que queda muy cerquita del checkpoint charlie a cinco minutos a pie es totalmente gratuito en nuestro caso no nos cobraron absolutamente nada y entras y tratas sobre la historia de la alemania nazi, el gobierno, la formación, los primeros años cómo se organizaban, cómo abolieron los derechos humanos, qué hicieron, cómo reformaron la policía, cómo se integraron te cuenta absolutamente todo y para las personas que no lo saben se informan y van conociendo la historia así que ya saben si están en el checkpoint charlie pueden acercarse acá a la topografía del terror así como les estoy mostrando en imágenes y luego al salir tienes información acá de berlín de 1933 al 45 y fíjense muchachos justo acá imágenes de 1871 cómo era la puerta de Brandenburgo que les mostré a día de hoy actualizada y fíjense cómo estaba la puerta de Brandenburgo, marcha del partido nacionalista nazi saludo obligatorio alemán y este es un mapa de los campos de concentración de prisioneros acá en berlín miren esta parte de muro que tenemos acá que va justo en línea hacia el checkpoint charlie por toda esta zona que va allí, toda esta raya que va por aquí y como les dije todo de esa parte de muro continúa por esta linita que pasa allí nos conecta a la zona de donde venimos que es el checkpoint charlie y fíjense llegamos, acá está el punto de control donde estábamos, el checkpoint charlie y fíjense que tiene una cruz y pam pam y se va hacia allá y la foto que estábamos viendo era la aglomeración de personas al largo de todo esto y bueno muchachos ya desde la estación de tren ya lastimosamente se nos finaliza el día de recorrido por la ciudad de Berlín espero les haya gustado tanto como a mí hubo lugares a los que nos faltó ir pero por falta de tiempo no podemos es una excusa fantástica para volver a esta ciudad de Berlín más abrigados que nunca o probablemente en verano a ver qué tal es el verano alemán acá y poder disfrutar de todos esos sitios que nos faltó e incluso probablemente muchas más ciudades así que sin más, desde la capital alemana este servidor se despide muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo muchísimas gracias chau chau